¿Quién ha escuchado de la estética hasta ahora? A ver, la mano. Un poquito para allá. Vale. Vale. ¿Qué entendéis por estética? Tiene que ver con lo bonito, ¿no? Algo así. Vale, muy bien. Pues ya veremos, a ver, cómo va la discusión para que estemos al mismo nivel, porque importa que podáis participar en el pensamiento de esto, ¿no? Muy bien. Pues hablamos de la estética del paisaje. Os quería mostrar una pintura que a mí me importa mucho. No sé si la habéis visto en algún momento. Aquí tienen el señor Humboldt y Bonplau, dos investigadores. ¿Habéis escuchado de Humboldt? ¿Alejandro Humboldt? ¿Alguien? ¿Aquí? ¿Nadie? Madre mía, ¿cuándo o no? Es famoso por su recopilación de datos que hizo en cinco años de viaje por las Américas. Bueno, es otro debate, otra presentación que sería diferente, pero que además tiene una estética que se está debatiendo hoy en día. Y, bueno, se subió este chimborazo casi hasta el pico. Y antes de subírselo se hizo esta pintura de él y su compañero. Bien. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos aquí? Es una reflexión sobre la estética de paisajes en relación a la estética de obras paisajísticas. Obras paisajísticas, obras sobre paisajes, ¿no? Que ponen a la vista de paisaje, ¿no? Y la propuesta que tengo para vosotros es que, primero, hago una introducción. Luego, hacéis una práctica artística. Luego, hay discusión sobre la relación entre paisaje, estética de paisaje, producción artística, arte de paisaje. Os incluyo dos fotos que tomé yo mismo hace una semana. A ver, una semana, sí, una semana más o menos. Esto desde mi hotelito que me ofrecieron, que fue un privilegio de primera. Y cuando me subí en unas montañas en la Sierra Nevada. ¿Alguien ha estado en Sierra Nevada aquí? Muy bien. ¿En Granada alguien ha estado? Sí, ¿no? Son lugares magníficos, ¿no? Pues, bien. La pregunta es clave que quiero... A ver. Quiero que sean las claves, preguntas guías. ¿Qué constituye un paisaje? ¿Qué lo delimita? ¿Cómo se relaciona el paisaje al medio ambiente? ¿Es lo mismo o es diferente? Cuestiones quizás os interesen de pensarlas mientras voy hablando. Luego, ¿qué es la estética? Porque hablamos de la estética del paisaje. Pues, a ver, ¿paisaje qué es? ¿Estética qué es? ¿No? Se refiere solo al arte, porque hay gente que piensa de la estética como que es la filosofía o el pensar sobre el arte. Solamente se refiere al arte o también a la naturaleza o al día a día o al paisaje también. Luego, se puede preguntar qué relación tiene la percepción estética del paisaje con el arte del paisaje. ¿Arte paisajístico? ¿Hay alguna relación entre los dos? ¿Qué tipo de arte del paisaje hay además de la pintura? ¿Hay algún arte además de la pintura paisajística que se puede describir como arte paisajístico? ¿Se reforre aún? ¿Fotografía, en definitiva? ¿El dibujo también? ¿Cómo? Land art. Sí, exactamente. Eso iré después, ¿no? O sea, es una cuestión interesante, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿En qué sentido puede ser? ¿No? Vale, vamos a ver. Entonces, hay multitudes de maneras de hablar de estas cuestiones. Y tengo que añadir que estoy basándome en un debate anglófono. No tengo a la mano el debate que se haga en español. Pero, bueno, es un comienzo. Pues, así aprendéis algo de otra forma, de otro lugar. La hipótesis de trabajo básica es que propongo para que la examinemos mientras hablo y pensáis y miráis. Es que el arte de paisaje puede ser una avenida fructuosa, útil, fértil, para la práctica de la estética del paisaje. Bien. Y os presento una imagen que me parece a mí muy bonita, que es un tipo de arte de paisaje. Más que arte paisajístico, ¿no? Pintura de paisaje paisajística que viene de otra cultura. O sea, no son puramente las pinturas occidentales las que tienen arte o pintura paisajística, ¿no? O sea, esta pintura es japonesa. Decía en el comentario de que está influenciada por canones estándares de la pintura china. O sea, que hay interacción, hay hibridación en todas partes, ¿no? Bueno, hablando de paisaje, miré un poquito lo del paisaje y no le vi una etimología muy clara y tal, pero en el campo anglófono se habla de landscape, de landscape painting, ¿no? Bueno, pues podemos empezar por la idea de lo que es un land, ¿no? Bueno, esa palabra aparece en diversas lenguas, como en alemán también, y en palabras muy clásicas como en England, ¿no? England es el país de los In, ¿no? Y Deutschland es el país de los Deutsch, ¿no? Entonces, es la tierra a la que pertenecen personas. O sea, que ya desde un principio, cuando hablamos de landscape, no es puramente tierra, sino ya se está pensando, cuando se habla de esto, se está pensando un espacio que tiene una relación con los seres humanos, ¿no? Un espacio que tiene una relación con unas personas más o menos definidas, ¿no? Y me parece a mí que por eso, no sé qué experiencia tenéis vosotros, pero por eso cuando llegamos a otra zona donde nunca hemos estado, aunque digan que es muy bonita, dices, no sé, aún no sé cómo relacionarme con esto, no sé si es tan bonita. Es exótica, es diferente, pero no me relaciono todavía con esto. Entonces, vives un tiempo allí y te das cuenta que sí puede ser tu paisaje, un paisaje tuyo también, ¿no? Entonces, te lo apropias y él se apropie de ti, ¿no? Es una relación interesante, ¿no? Bueno, pues, el término mismo de landscape está relacionado con otro término que se llama landship o landcaef, que son, ahí sí, terrenos, parte del país, modificados por los humanos. O sea, las montañas no. Este terreno que está vivido con la gente, o sea, si están haciendo agricultura o poniendo ganado o están andando por ahí recogiendo setas, ¿no? Ya está vivido con la gente, es un terreno vivido, ¿no? Vale. Entonces, el término mismo se empieza a escuchar bastante más tarde, como 11 siglos más tarde. Hablamos de Inglaterra. En relación a unas pinturas que conoceréis, ¿no? Pinturas paisajísticas holandesas, muy famosas. Pues, en ese momento, ahí se está pensando de una nueva forma y se utiliza el término landscape. Y esto viene de una palabra holandesa, que yo no sé cómo pronunciarlo. ¿Hay alguno holandés por acá? ¿Alguien sepa? Landship, me supongo, landship. Que es land, país, hecho. Hecho, landship, está hecho. De una cierta forma, por los humanos otra vez, ¿no? Entonces, se relaciona... Entonces, podemos preguntarnos cómo pensamos el paisaje respecto al medio ambiente. Porque medio ambiente, ¿qué es? Es lo que nos circundea, ¿no? Es, el ambiente es, etimológicamente, es lo que está alrededor de nosotros. Es lo mismo que en inglés también. Environment, ¿no? Que está environment, está rodeándonos. Bien. Entonces, hay que pensar un poco la idea. Paisaje y ambiente. ¿Cuál es la relación? ¿Eh? ¿Alguien tiene alguna propuesta? ¿Cómo se relaciona? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Paisaje y ambiente? ¿No tiene por qué sea? ¿No? ¿Tiene que ser natural? ¿Sí? ¿Se piensa así? Sí, sí. ¿Se piensa así? Aunque, claro, están modificados, en el sentido inglés por lo menos, por el ser humano. Entonces, puedes tener diversos grados de modificación. Tal que hay gente que incluye lo que llaman en inglés cityscapes, los paisajes urbanos. Ese término también existe en español, ¿no? Paisaje urbano. O sea, que ahí ya no, bueno, puede tener algún tipo de naturaleza, ¿no? Pero tiene menos, ¿no? Porque tienes casas y árboles. ¿No? Por lo que... Pero, bien. Es interesante que pienses que el paisaje es más natural que el ambiente. Es interesante, ¿no? ¿Algún otro tiene esta percepción o otra percepción? Sí, porfa. Vale, vale, vale. Y puede ser que no estés consciente de todos los aspectos del ambiente. Sí, ¿no? Mientras que paisaje, no sé si... Se puede decir así tan obviamente de que el paisaje también puede ser algo de lo que no estás consciente, ¿no? Porque el paisaje es lo que estás viendo, lo que estás percibiendo, ¿no? Lo que se te presenta, ¿no? Y vas constituyendo tu idea del paisaje, digamos, de una zona donde no vivías, ¿no? ¿Cuánta gente aquí no son de Altea? La mayoría, ¿ves? Entonces, habéis llegado a un momento dado, ¿no? No sé, hace tres, cuatro, cinco años, no sé. Un año, ¿no? Y al rato vais componiendo, ¿no? El paisaje de Altea. Vais, la zona, la ciudad, el pueblo, todo, ¿no? Poco a poco vais componiendo, pero el ambiente está ahí, ¿no? Está siempre ahí. El paisaje es algo que construís, ¿no? Parece que es eso como funciona, ¿no? El término paisaje en relación a ambiente. Vale. Entonces. Entonces, pueden preguntar, ¿la relación de la pintura paisajística? Mira, falta una, falta una, faltan dos interrogatorios. No, perdón, no, bien. Mi editora o editor no trabajó en esto. No tengo, bueno, soy yo, perdón. Entonces, ¿la relación de la pintura paisajística a medio ambiente? Se puede preguntar, ¿no? ¿Cómo o cuál es, no? La relación. Bueno, si podía hacer esto un poco más, con más truco. Voy a poner esto así. Perdón el momento. Así. Vale. Así. Entonces, la pintura paisajística, ¿no? ¿Cuál es la relación de la pintura paisajística? Respecto al medio ambiente. ¿Lo representa todo? Pues, no, ¿verdad? Porque ya vimos la pintura japonesa esta, ¿no? Tienes, pues, unos arbolitos, una casa y... Pero fuera de ese cuadro también hay cosas. Y no están incluidas, ¿no? Entonces, se puede ir pensando en cómo funciona la pintura paisajística. Y una ilustración de cómo funciona es esta ilustración de cómo funciona el arte renacentista. En el que se inventa la perspectiva auténtica, que se dice, ¿no? De la relación de los tamaños de los objetos, si están cerca o lejos y tal. Por eso fue una invención del tiempo del renacimiento de Alberti y Brunelleschi, ¿no? Entonces, aquí esto se atribuye a que supuestamente es Brunelleschi, que está pintando un paisaje. ¿Y cómo lo pinta? Pues, mira por la ventana, pero como tiene estos cuadritos, sabe dónde poner lo que quiere pintar, lo sabe poner dónde. No sé si vosotros utilizáis este método, un poco simplista. Pero, bueno, funciona aparentemente o funcionó. Pero, bueno, eso te indica un poquito sobre lo que es la pintura paisajística. Tienes lo que ves por un cuadro, una enmarcación, eso es lo que pintas. Y solamente eso y nada más que eso. Claro que puedes tomarte libertades, pero, bueno, en un principio es eso. Entonces, os presento la única foto de una mujer que encontré, que cabía dentro de mi presentación. Pero fue la última foto que puse. Soy muy orgulloso de haberla encontrado. Esta señora, muy interesante, hacía fotos de los navajos, ¿no? De los navajos. Bien. Entonces, lo visto, lo visto del ambiente, por el artista paisajista, pero digamos por nosotros también, es lo que está encoderado. Lo que depende de un punto de vista. Tu paisaje es lo que tú puedes ver. Pero cambia, claro, por supuesto. Incluso, no sé si, dando la vuelta al pueblo, ¿no? Ves esta iglesia tan grande que hay. Bueno, pues, tiene aspectos muy diferentes de donde lo mires, ¿no? Entonces, tu percepción del paisaje es muy diferente de si vienes desde Benidorm, o si vienes desde Calpe, o si vienes desde el mar, o vienes desde la energía. O sea, el ambiente está ahí. Todo eso está circundiándote, está alrededor de ti. Pero el paisaje que vas a estar pensando es solamente el que se te presenta desde un punto de vista. Entonces, es una visión parcial, dependiente del individuo. Es como un poquito como lo del elefante y los diez ciegos. ¿Qué es esa historia? ¿Tres? ¿Tres? ¿Solamente tres? Yo creo que era el día. Yo no sé. Bueno, están por ahí los ciegos, ¿no? Y dicen, a ver, aquí hay algo, hay algo, hay un tronco de un árbol. El otro dice, no, aquí no, esto es una manguera. El otro dice, no, no, esto es un látigo. Están tocando al elefante por diversas partes, ¿no? Es que eso es lo que ven, ¿no? Un poquito de eso, ¿no? Que el elefante está ahí, pero no lo están viendo todo, están viendo lo que les permite su punto de donde están mirando. O sea, literalmente, el punto de vista, ¿no? Bueno, hay un escritor que he utilizado para empezar esta presentación, Benofsky, Jiri Benofsky, que argumenta que los paisajes son los fines de la fotografía. O sea, los paisajes son los fines de la fotografía. Porque en ambos casos dependen del que lo percibe. ¿Eh? De un tipo de relación, de un tipo de selección. Tú dices, ¿el paisaje es esto? Y, pero, o sea, no sé si habéis hecho esto con amigos que dices, quiero mostrarte lo bonito que es este lugar. Lo llevas a un punto y dices, mira, desde aquí. Toma la foto desde aquí, ¿no? Pero es que puedes verlo, ¿no? Desde aquí, ¿no? Si no tuvieras cámara, lo llevas y dices, abres los ojos, ¿no? ¿Podrías tu cámara? Mira, desde aquí, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Es una selección. Entonces, los equipara. La fotografía y el paisaje. El paisaje no es una cosa que está ahí, es un estado de un acto. Un acto, como la fotografía es un acto. Entonces, en ambos casos depende del observador. Y lo que esta señora hubiera hecho de fotos, que no miré, serían, pues, sus perspectivas sobre los navajos, ¿no? Bueno, entonces, esto lleva, lo de Benofsky lleva a una interesante conclusión. No sé, ¿qué os parecen estas fotos? ¿Son fotos muy buenas o molas? ¿Alguien toma fotografías? ¿Alguien está tomando fotografías como curso? ¿Sí? ¿Qué te parecen? ¿Darías un 10 a esta persona? ¿O un 3? ¿O un 5? Dice, estas son mis fotos favoritas, las mejores que he tomado. Y dices, pues, ¿cómo? ¿Qué dices? No. Allá. Bueno, pues esto es lo que está proponiendo el señor Benofsky. Dice, y lo que hace es, se mete en un tema muy amplio que no vamos a poder hablar hoy, que es de la, lo que se llama, la estética positiva del medio ambiente. Que hay una propuesta que dice que el medio ambiente siempre es bello. La naturaleza, está hablando de medio ambiente natural, siempre es bella. No sé si tenéis esa impresión. ¿Alguien la comparte? ¿Y por qué será? Si la compartís, ¿por qué será? Porque, ¿por qué será que siempre es bella? ¿Tú crees que es cultural? ¿No tiene un fundamento en la realidad? ¿Un estudiante? Por favor. ¿Alguien que comparta esta intuición? Sí. No, pero si comparte esta intuición de que la naturaleza siempre es bella, ¿por qué la compartes? ¿Qué puede ser el fundamento de eso? ¿Un instinto? Pero no es que el lugar sea conveniente para ti. Quizás hay una industria en la carretera, tal. Pero cuando ves un árbol, o ves unas plantitas, o ves un perro quizás, o una liebre, dices, esto es bonito. Si dices esto, ¿por qué será? ¿Puede ser feo algo que viene de la naturaleza? ¿Cómo? Lo feo. ¿Hay cosas feas en la naturaleza? ¿Sí? ¿Cómo o qué? Por ejemplo. A ver. Aquí hay un ejemplo que alguna gente ha intentado, ¿no? Dice, bueno, hay una montaña que se llama Santa Helena, St. Helens, en Norteamérica. Y hace como 15 años, 20 años, explotó. Y dejó todos los bosques quemados, cubiertos de lodo, etc. ¿Aquello es feo o simplemente es un cambio? Es un cambio, ¿no? Lo percibimos como un cambio. Yo voy a zonas volcánicas, como en Tenerife. Ando por allí y me encanta. Digo, esto es muy bonito. ¿Cómo puede ser bonito si es el resultado de explosiones de lava que se echa encima de los árboles, que destruye todo? Entonces, hay una cierta pensada que dice, no sabemos exactamente por qué, pero se puede buscar razones y tal, de que la naturaleza, el medio ambiente natural, siempre es bonito. Siempre tiene valores positivos. Pero, en el caso del paisaje, el señor Benofsky dice, puede fallar. Puede fallar. Puede que no tenga la belleza que pensemos. ¿Por qué? Porque el paisaje es el resultado de una selección, igual que la fotografía. Y esto nos mostraron dos fotografías, no paisajes, ¿no? Pero son fotografías quizás de un paisaje. Te pones aquí y dices, pues, este paisaje, pues, quiero ver algo más bonito. Y te das la vuelta y ves donde tienes la vista a la montaña o al pueblo y dices, esto es más bonito, no quiero estar mirando el lío que hay aquí, ¿sabes? Entonces, ¿sabéis? Entonces, la idea es esta, os la paso, ¿no? De que paisajes pueden ser más o menos aburridos, interesantes, bonitos, feos, mientras que en medio ambiente natural, muy difícil de argumentar que sean feos, porque es lo que es. Y tiene su genealogía, ¿no? Que no depende de ti, sino depende de ella, ¿no? Bueno, paisajes. Bueno, vamos a dejar, sí, vamos, lo último de los paisajes. En sumario de los paisajes, ¿no? Entonces, la propuesta que se vislumbra en la discusión, en el debate, en los artículos y en los libros sobre paisajes, es que se refiere a una parte del medio ambiente que depende de la percepción de sujetos que seleccionan. Un punto de vista, ¿eh? Seleccionando un punto de vista, con ese punto de vista, punto de vista, seleccionando un paisaje. Bueno. Entonces, ahora, no estoy diciendo que siempre sea consciente o deliberado, ¿no? A veces, simplemente decimos, siempre voy por este camino. ¿Por qué, dices? Bueno, porque, no sé, más bonito por acá. Ah, has hecho una selección de paisajes. No vas por allí porque no te agrada tanto. Entonces, vas para aquí porque esto, ¿no? O sea, solamente nos damos cuenta a veces de estas cosas cuando alguien nos pregunta o nos preguntamos a nosotros mismos, ¿no? Pero puede que hayamos hecho selecciones sin darnos cuenta de la selección, ¿no? Bueno, y muchas veces los paisajes los seleccionamos por aculturación. Tenemos una cultura que nos lleva a hacer, a apreciar ciertas cosas y esa cultura nos dice, esto es lo que es bonito. Y entonces, tenemos unos canones implícitos, ¿no? Entonces, quizás ni nos damos cuenta de nuestra selección. Pero también es verdad, creo, no sé si estáis de acuerdo, en que a pesar de que hayamos aprendido que ciertos puntos de vista, ciertos paisajes son supuestamente los bonitos, podemos cambiar de perspectiva, ¿no? Podemos cambiar de perspectiva y decir, bueno, aunque nos hayan dicho que ciertas manchas, digamos, de grasa son horribles porque son perjudiciales para el medio ambiente, cuando las miras, dices, esto tiene una belleza en sí, este micropaisaje es bello también. Y le damos fotos o no sé qué haces, ¿no? Pero puede ser que se puede modificar, ¿no? Aunque seamos aculturados de una cierta forma, podemos modificar transformando nuestro punto de vista, ¿no? Vale. Ahora, el siguiente tema, ¿no? ¿Qué es la estética? ¿Se refiere solo al arte o también a la naturaleza o al día a día o al paisaje? ¿Y siempre se aprecian los paisajes? Bueno. Ahora, vamos hacia atrás en el tiempo, ¿no? Este señor guapo, supongo, es guapo, no sé las chicas, ¿qué estáis? ¿Guapo o no guapo? ¿Sí? ¿Está bueno o no está bueno? A ver. ¿Quién es? ¿Alguien lo reconoce? Es el señor Kant, cuando era joven. Siempre le ponen fotos muy feas de este señor y digo, no, no, nada de esto. Si sois jóvenes, lo ponemos como joven. Todos se hacen viejos, pero si tienen suerte, pero este era joven también una vez. Bueno, pues, hay muchas formas de pensar la estética, lógico, ¿no? Hay salones de estética, ¿no? Algunas personas van y les arreglan los... las uñas y tal, ¿no? Pero no hablamos de eso. El término... fue una invención, aunque parezca griego, viene del griego, viene de la palabra estesis, fue inventado, recién, puedes decir, hace más o menos 250 años, 267 años, puede ser Baumgarten, y tuvo una perspectiva interesante, dice que es la ciencia del conocimiento sensual. O sea, a mí me fascina esa descripción, ¿no? Una ciencia, ¿de qué? Una ciencia de la geología, de la botánica, ¿no? Esta es la ciencia del conocimiento sensual. O sea, ¿cómo conocemos por la sensualidad, por los sentidos, no? ¿Cómo conocemos por los sentidos? No por el racionamiento, sino por los sentidos. Bueno, él lo comenzó, comenzó con el término, aunque ya en Inglaterra hacían trabajo en estética, sin llamarlo así. Y luego, Immanuel Kant, más bien habló, no tanto como de la... simplemente de... del conocimiento sensual, sino de... intentó hablar de lo bello. ¿Cómo entendemos lo bello? ¿No? Porque es un problema muy grande. Se lo propusieron ellos en el siglo XVIII. ¿Cómo entender lo bello? Porque algunos dicen que esta cierta cosa es bella, otros dicen que no es bello. ¿Cómo entendemos esto? Y a veces, cuando alguien dice esto es bello, y tú dices, no me lo creo, no me parece. Si se lo explicas un poquito, al rato dices, ah, ya entiendo por qué te parece bello esto. Y quizás tienes razón de que es bello. Ahora entiendo. Nos toca aprender. ¿Hay alguno que haya tenido esa experiencia? Cosas que no le parecían bellas, que alguien le explica, oye, esto puede ser... que no lo veas bien. ¿Has visto esto alguna vez? Puede ser una novela, puede ser un cuadro, puede ser una... Con las personas también, ¿verdad? Este... ¿Eh? Este bruto y tal, al rato lo vas conociendo y dices, ah, pero... Esto es fantástico. ¿No? Bueno, por eso. Pues, eh... Entonces, la cuestión es, ¿cómo entender lo bello? Y esto es una teoría muy amplia, pero... Él tiene... Él quiere agarrar la tensión que existe entre que... Decir que algo es bello es el resultado de un sentimiento que uno tiene, pero que este sentimiento no es puramente sujeto. subjetivista, o lo que tiene con el sujeto solamente, sino que tiene algo con lo que tienes delante. Y eso es lo que nos facilita de poder argumentar con alguien, decirle, es que no lo estás viendo bien, date la vuelta por allá, ves, ves mirarlo por allí, nada más información y tal. Entonces, al rato... Pero es porque hay algo en la cosa y en el sujeto que nos hace decir esto es bello o es feo o es tal, ¿no? Entonces, está intentando agarrar eso conceptualmente, ese juicio, lo llama juicio. Dices, esto es bello. El otro dice, no, no estoy de acuerdo. Entonces, que tiene que ver con una reacción del individuo, lo llama un sentimiento, y cosas, elementos en el objeto que estás... O sea, es una relación objetiva-subjetiva, ¿no? Entonces, él se mete en este tema. Y no tiene ningún problema en que los objetos que enjuiciamos, o sea, que decimos, hacemos una decisión, esto es bello o tal, que pueden ser naturales también. O sea, la estética no se trata, para que no se trata de las cosas artificiales, solamente del arte, sino también las cosas naturales. Porque, claro, podemos decir que hay una cosa natural que es bella. Hay un gatito por aquí, ¿la habéis visto? Muy guapo, ¿no? Muy simpático, muy... Tiene, pues, una belleza, ¿no? Y no veo por qué no se puede decir que sea bello, ¿no? Este es muy serio. No la encontré en la foto más joven, pero bueno. Este señor Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que este hombre, ¿habéis estudiado a alguien? Hegel, un genio de primera categoría, escribió diversos temas, pero tenía una teoría interesante de que el mundo está en camino a la realización del espíritu absoluto. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, muchas veces. Pero que estamos viendo los desarrollos materiales que existen en el mundo, pero lo que importa realmente es que haya una concienciación, un pensar cada vez más profundo de lo que es la realidad. No sé si os parece que es a eso que vamos, pero a él le parecía esto en el siglo XIX, que le parecía que estamos yendo hacia eso. parte del pensar progresista que se sorprendió en el siglo XIX, que pensaba que sí, ya hemos arrancado con el Renacimiento, luego la Ilustración y ahora ¡pah! Incluso la revolución industrial y científica y estamos ¡guau! Somos capaces ahora en la filosofía de abrirnos y entender el mundo. Entonces, pensaba que no solamente la filosofía y la religión contribuyen a ese entendimiento de lo que es la realidad, sino que también el arte contribuye a esto. El arte te abre el espíritu y te ayuda a entender lo que es la realidad. El espíritu afuera. Entonces, para él, la belleza artística es muy superior a cualquier belleza natural. Por el simple hecho de que es la expresión de ese espíritu. Las plantas no tienen mucho espíritu de ese tipo mientras que nosotros tenemos conciencia, podemos entender, podemos entender el mundo y creamos como resultado de ese entendimiento. Por lo que para él la estética tiene que ver con la belleza artística y no con la naturaleza. Ahora bien, me parece que Kant no sirve más porque según él el deleite que podemos tener se basa en las cualidades sensorias de los objetos y esa es la definición básica que da. Los objetos considerados en sí y de por sí. O sea, él no tiene esa teoría grande de que bueno el espíritu absoluto es a donde vamos con todas nuestras actividades humanas y tal. Eso viene después. Para él lo que cuenta es que podemos obtener un deleite basado en las cualidades sensorias. Ahí se acerca un poquito a lo de Baumgarten. Y entonces la estética para Kant no está limitada por el arte. Al arte. Incluye objetos naturales, objetos del día a día. Cualquier cosa que tengas puede un cuchillo, un plato pueden ser apreciados estéticamente. A mí me parece que tiene razón esto. Y también los paisajes. Y a eso vamos. Bueno. Entonces un poco más sobre la estética de Kant dice bueno lo interesante en el juicio estético es que no puede ser interesado. Ese juicio no puede ser interesado. Interesado significa que no estás basándolo en que te dé placer o que te sirva de una forma práctica beneficiosa. Alguien te va a decir bueno si estás expuesto a un bosque a árboles vas a tener mejor salud. Entonces tú dices ah entonces me gustan los árboles. No pero esto no es un juicio estético es un juicio práctico que tú tienes una mente práctica y dices entonces voy a hacer todo lo que puedo hacer para mantenerme en buena salud me acerco a los árboles pero eso no tiene que ver con el juicio estético y tampoco si la cosa a la que te enfrentas te da un placer te da un placer escuchas una una canción y dices qué bonita esta canción me parece bellísima y dice ¿por qué te parece tan bella? es que cuando tuve una novia la escuché mucho y me gustó mucho bueno sí es placentero pero eso no significa que sea buena buena calidad o sea tenga un valor estético alto simplemente que estás aculturado por tu situación tal no entonces a él le parece que lo estético se puede aislar de estos dos estas dos categorías donde actuamos como interesados o sea que incluso algo que te parezca feo en el sentido de no feo no perdón algo que te parezca poco placentero que te produzca malestar y que incluso no te sea beneficioso si a pesar de esas cosas puedes decir y esto realmente es una cosa bella entonces ahí estás en el juicio estético ejemplos una pintura hay gente que tiene pinturas en sus casas y dices bueno que estoy muy cursi muy kitsch tal ¿por qué tienes esta pintura por cierto? bueno es que es el pueblo donde nací y tal y me gusta verlo y tal o sea es un placer que tiene pero no es no es correcto decir que o sea si le dices es bella esta pintura y dices bueno no tanto como bella es que simplemente me recuerda tal o sea hay cosas que son placenteras cosas que son quizás valiosas una pintura que vale mucho dinero la compras si la puedes comprar barata porque después la puedes vender lo que sea pero no significa que tenga valor este tipo otras pinturas quizás no sé las pinturas de Francis Bacon ¿alguno? ¿histo alguna reproducción? ¿sabéis de qué hablo? me parecen horribles de verlas de verlas ¿no? o sea para verlas son magníficas son grandes obras pero no las quiero ver no sé cómo ¿entendéis este contraste? ¿no? ¿vale? hay cosas así entonces pueden ser pueden tener gran valor estético sin que nos den un sentido de placer ni tengan valor comercial etcétera ¿no? o sea según Kant el valor estético tiene que ver con características intrínsecas ahora bien características intrínsecas no están no son evidentes ¿eh? hay que darse cuenta ¿no? o sea que podemos detectarlas o no ahí entra la preparación del sujeto ¿no? puedes ver una película y dices esta película no me gusta nada es claro es que no entiende mucho de películas de vanguardia tal y cual y te vamos a enseñar tomas un curso de película de vanguardia al rato dices ah esta era muy buena es que no me di cuenta ¿por qué era tan buena? ¿por qué dicen que es buena? ahora entiendo ¿no? es que es una cuestión de preparación y no todos pueden ver el valor de Fancy Bacon o incluso Miguel Ángel ¿no? aquí hay unos ejemplos un poco más drásticos que tienen con el problema de gusto ¿no? aceitunas a mí no me gustaban cuando era niño ahora me gustan y aún no me gusta mucho el Surströming no sé si habéis probado esto arenque fermentado ¿alguien ha probado este arenque? yo lo he probado es es fuerte ¿eh? bueno pero se puede aprender si estás casado con una sueca o un sueco quizás aprenderás vale paisajes pueden ser apreciados estéticamente bueno una imagen de los Alpes ¿son bonitos los Alpes? ¿tienen belleza los Alpes o no? ¿sí? si imagináis que había gente hasta bueno la mayoría de la gente que no vivían en los Alpes por lo menos que se llaman muy muy feas las las cordilleras de los Alpes muy feas hasta el siglo XIX muy feas es interesante ¿no? entonces Kant dice que sí pueden ser apreciados los paisajes porque hay que fijarse en las características intrínsecas pero requiere preparación también por lo menos en muchos casos por ejemplo los Alpes no siempre han sido bonitos no siempre han sido bellos a la percepción de la gente bueno ahí entramos en relativismo que no sé cómo discutirlo ahora o debatirlo ahora ¿no? es que siempre eran bellos y no lo dijeron cuenta o es que se hicieron bellos porque tenemos la capacidad de verlos de una cierta forma no sé qué decir ahí pero bueno aquí tenemos el TID desde arriba y dibujado por Alejandro con Humboldt a ver la relación entre la estética del arte y el arte del paisaje estamos acercándonos a la recta final aquí entonces una proposición interesante que me parece muy interesante que es bastante común si quizás la habéis oído ya es que hay como una retroalimentación entre la estética del paisaje y el arte paisajístico que por lo menos la clase burguesa ¿sabéis? sale de la ciudad y hace pues va de un pueblo a otro una ciudad a otra y no quizás veía mucho en el paisaje rural era como bueno ahí trabaja la gente y que trabajen y que nos traigan la comida y que nos paguen impuestos porque nosotros queremos vivir bien pero no lo veían como una cosa muy estéticamente interesante hasta que los artistas paisajistas hicieron pinturas entonces se compraron las pinturas las ponen en su sala de stand ¿de qué es esta pintura? es de este campo que tengo ahí fuera o de un campo del vecino entonces poco a poco se dieron cuenta que estos campos en sí son bonitos de ver y salieron a hacer picnic y tal con sus familias para ver estos campos donde trabajaban la gente y les echan la gente y les vamos a hacer aquí un prado no para poner animales un prado lo llaman césped y hoy en día lo tenemos todos césped pero es un ambiente invención del siglo XIX a pintar los trabajadores los animales y ponernos allí a mirarlo como ¡ah! esto es bonito ¡ah! es arte paisajístico entonces entonces es interesante que puede haber esa interacción ¿no? entre el arte y lo que apreciamos como paisajes es una hipótesis que puede tener bastante importancia yo mismo participé en este tipo de muchas veces ¿no? pero un ejemplo es que fui al Teide me lo subí unas cuantas veces y cuando llego aquí arriba ¿habéis estado alguien? ¿no? pues cuando llego aquí arriba se llega por acá aquí arriba se puede ir hasta acá y yo atrevido me meto por acá porque quiero tener esa experiencia que fue ilustrada por Alejandro por Humboldt aunque los guardas me llaman y dicen ¡oiga usted! ¿no puede estar ahí? y digo bueno, no está bien es algo pero entre tanto hice la experiencia de Humboldt ¿no? bueno en Occidente el arte visual se da poco hasta el Renacimiento como sabréis el Renacimiento aparece por ahí en alguna parte si os habéis dado cuenta por ejemplo de alguna pintura de Leonardo la Checonda mismo ¿no? hay un paisaje detrás ¿os habéis dado cuenta? ya sé hay un paisaje detrás ¿no? es unas rocas unos árboles unas nubes ¿no? algo hay ahí pero es puramente el trasfondo ¿no? no es el enfoque pero ya con el siglo XVII los holandeses se enfocan en esto ¿no? y aquí tenemos pues una pintura del señor Jacob Van Ruisdael y esto avanza y se hace mucho más popular aún ¿no? o sigue siendo popular con los impresionistas que salen de la ciudad y pintan fuera con su ¿no es esto? cabal caballete con su caballete eso bueno y no sé el siglo XX dice el siglo XX es el siglo de la muerte del arte paisajista pero creo que se siguen haciendo cosas no sé si vosotros hacéis arte paisajista ¿alguien? ¿hace arte paisajista? nadie una persona no sé no se auto identifica nadie ¿tenéis vergüenza de hacer arte paisajista? ¿sí? no no tenéis vergüenza simplemente no lo hacéis pues yo no sé yo creo que incluso Miró y Dalí hicieron arte paisajista aunque paisajes inventados ¿no? esto es un paisaje y esto es creo que se llama algo así como niña mirando la luna ¿eh? está la leña ¿la ves? está ahí en alguna parte escondida y está mirando la luna la luna está evidente ¿no? y no sé qué más hay hay mucha cosa ahí pero bueno y esto también es un paisaje ¿no? no sé cómo se llama esta obra si no somos ¿no? ¿cómo? ¿cómo se llama? la protección del tiempo ¿la qué? bueno es un paisaje ¿verdad? mamá vale ahora siglo XX tardío no sé si conocéis estas obras del señor Anselm Kiefer ¿alguien conoce Anselm Kiefer? ¿nadie? para mí es el artista más importante del siglo XX no sé qué os parece pero a mí me parece estas son gigantes son obras más grandes que esta pared son gigantescas hubo una exposición en el en el Rugerheim en Bilbao donde llenaban todas las salas con sus obras y había una obra que la exposieron en el foyer tenía como cuatro pisos de alta no sé si habéis visto he oído alguno pero bueno pues estas obras me parecen espectaculares y él utiliza este tipo de de pintura para rememorar el desastre del siglo XX de la garra otra obra que a mí me gusta mucho está la descripción en inglés esto creo que es un barco auténtico creo que lo toma cosas y las pone fuera en la pintura los los amarra de alguna forma esta obra muy oscura dice tu pelo de color de uff de de cenizas Shulamit es una expresión una frase que escribió un poeta celán que vivió un tiempo muy malo durante la guerra creo que era judío y el enfoque de esto es lo que no se ve aquí al final es una ¿cómo se dice un lugar donde ¿puedes traducirlo? no 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 a ver funeral pyre es funeral donde quema donde quema lo que queda del difunto pues una imagen de pila esta es como decía toda la pared y más y esta sería como dos pisos son gigantescas son increíbles son te envuelven tremendas 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 obras esta se llama para Georges Bataille que es un gran teórico francés el azul de mediodía y dices que bonito color pero claro estás mirando los campos de muertos de la guerra de la segunda guerra mundial que es duro ¿no? ¿qué estoy haciendo? estoy viendo atrás vamos para adelante ahora yo creo que incluso en el siglo XXI se hace paisajista no se dan cuenta ay por Dios ay por Dios y acabo de ver una exposición en Beniza había un premio con mi madre fuimos allí y esta chica ganó el segundo premio no con esta sino con otra obra que vemos en su vida pero estas son obras paisajistas ella se fija en las montañas alrededor de de Alcoy vea estas obras tiene fibras que se salen de la obra conectan con la realidad ¿no? son obras que buscan la conexión esta es la que ganó el segundo premio en este concurso estas son fibras otra vez son hilos ¿no? muchos hilos que ha puesto sobre la obra y una más y una más otra vez ese corte bueno sigo 21 entonces vamos acabando con esto bueno preguntando si el arte del paisaje tiene que ser pintura puede ser otra cosa ya el amigo allá dijo landart pues ¿no? además de landart hay otra forma en que se puede presentar o representar ¿sabes? es interesante ¿no? que el arte puede no solamente representar pero también puede presentar ¿no? ¿hay arte que presenta? ¿hay algún ejemplo de un arte que presenta? hay técnicas que presenta eso sí ¿no? porque por ejemplo en la torre de Tavira en Cádiz hay lo que se llama una cámara oscura oscura ¿sabes lo que es una cámara oscura? sí ¿no? entra luz suele proyectarse por un agujerito ¿no? una caja se proyecta al revés en la pared ¿no? y claro ¿estás viendo el medio ambiente o estás viendo un paisaje? ¿qué estás viendo? un paisaje porque es una selección ¿no? seguramente ese trocito del mundo lo ves ahí nada más que ese trocito punto ¿no? puedes mover la caja quizás pero entonces otra selección punto ¿no? una técnica para presentar el paisaje ¿no? bien ¿hay otra forma de presentar paisajes o de representar además del land art y de la pintura? eso es todo de belleza pues claro es un lío pensar ampliamente ¿vale? voy a traer otras artes que presentan el paisaje ¿sí? a ver un ejemplo una instalación una instalación ¿dónde? ¿vale? ¿se ha instalado? ¿no? ¿no? ya después me cuenta más y más 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 gracias otras posibilidades ¿canciones no pueden representar? ¿sí no? ¿canciones sí? ¿poesía no? ¿eh? ¿la danza también? ¿el paisaje? ¿cómo lo representa? a ver bailando muy estipendo pues eso pues hay que pensar ampliamente además de la fotografía ¿no? y la película película está claro ¿no? representa muchísimo ¿no? la canción la poesía os ofrezco una poesía ¿no? una solamente una pero una basta por hoy una poesía de un poeta japonés que a mí me gusta mucho Basho ¿habéis oído de Basho? hace su lo que inventó es el haiku ¿no? son poemas de 17 sílabas ¿no? y esta es una poesía que escribió al final de un recorrido de 3.000 kilómetros dando la vuelta a Japón escribiendo poemas de nueve meses de viaje al final dice como la almeja en dos valvas me parto de ti con el otoño separación y esa es su casita por cierto que la vendió para poder hacer este viaje ¿y los jardines qué? son arte del paisaje sí ¿no? es que son creaciones de paisaje que luego vamos en el jardín mirando a ver dónde tener vistas de un paisaje ¿no? o sea que doble paisajismo ¿no? paisajismo doble ¿no? es algo genial ¿no? o sea se hace en los humanos hay paisaje y luego otra vez paisaje ¿no? es doble ¿no? y claro land art también ¿no? esto es un paisaje de jardín ¿no? creado por un famoso alemán que mi madre conocerá es un Lené muy muy famoso por hacer jardines muy bonitos al estilo inglés bueno pues el Land Art si decimos que son arte de paisaje porque son también esto ¿no? un tipo de jardín no son jardines pero son creaciones la gente pone ahí fuera ¿no? en sí son paisajes ¿no? podéis pensar en estos paisajes o en estas obras de Land Art si son paisajes en sí no sé si conoceréis Spiral Jetty de Swithson esta obra muy curiosa de Michael Heiser Double Negative ¿habéis estudiado esta obra? ¿sí o no? ¿sí? ¿aún no sé? ¿quién dijo que sí? ¿sabéis cómo funciona esta? ¿dónde está la obra? la obra dice Heiser la obra es el espacio vacío entre aquí donde empieza y allá donde acaba y lo que ha hecho es ha traído unas máquinas han sacado tierra aquí pero aquí hay un valle que sigue aquí o sea que tienes el valle y el espacio vacío que hay también se lo apropió este es el espacio esta es mi obra lo que yo hago una agujerita aquí otra agujerita agujerita allá y en el espacio intermedio también todo esto es mi obra así que yo fui a verla y yo pues sí hay un espacio ahí esa es la obra el vacío bueno bueno para llegar tienes que atar muchos miles de kilómetros para verla y esta obra también la conocéis Lightning Field ¿sabéis cómo funciona esta? son 400 varas de acero que ha metido en el terreno todas tienen que estar a la misma altura el terreno tiene diversas profundidades y tal entonces tiene que haber como una una solución total o sea imaginaria y están encuadrados así bueno cuadrados están en un rectángulo y es en el lugar donde más relámpagos hay en Nevada la puesta allí y hay una casita ahí donde puedes dormir bueno dormir no vas a la casita te hicieron una comida todo muy caro para gente rica y te llevan en coche allí y tal y cuando llega la noche sales fuera y miras siempre ahí un concierto de arroblancos esa es la obra entonces ¿qué pensamos de señor Richard Long? ¿habéis estudiado Richard Long? ¿y qué hace? caminatas ¿no? también hace escultura pero lo primero que hizo son caminatas que es lo más fascinante para mí una es una línea que ha hecho andando la hizo así andando así y volviendo y volviendo hasta que se veía la línea un trabajito pero bueno ahí otra obra fue de andar directamente hacia el norte en una zona que es la Dark Road o sea si cruzaba los ríos se subía no sé por las rocas o sea había una caseta por ahí una casa por ahí tenía que subirse arriba la casa siempre recto siempre recto ¿no? esa es la obra ¿eh? ¿eso es arte de paisaje? ¿en qué sentido? ¿modifica muy poco? ¿andando? ¿sí? ¿cómo? ahí sí pero si va siempre andando ¿qué? una modificación muy mínima ¿no? es como un pájaro va volando por ahí es que está modificando el paisaje pero ¿qué está pasando? sí y se está creando un paisaje en el sentido de que se está tomando un punto de vista ¿no? este punto de vista es el que existe entre este punto y allá justo al norte y este punto de vista es un punto de vista dinámico no está parado y dando la vuelta quizás y estoy anclado aquí que es lo que nos pasa cuando estamos en la ventana ¿no? siempre ves lo mismo por la ventana y tienes la tentación de salir fuera y andar un poquito para ver otro otro lugar por eso lo que hace este hombre un paisaje andando vale así todos podemos crear paisajes andamos ¿no? y usted creando un paisaje andando por aquí me parece muy interesante entonces si ¿no? si vamos a la a la definición provisional que he propuesto pues entonces podría ser una forma de encuadrar un espacio ahora puede ser cualquier andar o tiene que ser un andar artístico ¿y qué es un andar artístico? ¿existe eso? te pones tu capucha de artista y ya es artístico ¿viste? ah se acabó ¿viste? entonces ¿eh? con esto totalmente vamos a movernos mudarnos a la siguiente fase ¿de acuerdo? primero os doy las gracias por haberme escuchado y vamos a la siguiente fase en seguida este es un vino que encontré aquí en España por lo cual os lo ofrezco porque claro tiene el camino tiene el andar ¿eh? en el espíritu de Richard Long os lo recomiendo aplausos 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 aplausos